Los hechos de violencia a nivel nacional no han parado. Esta vez un múltiple crimen se registró en el cantón El Perical de Tecoluca, San Vicente. Se trata de tres hombres y una mujer que fueron asesinados con armas blancas al interior de un cañal de la zona. La búsqueda de evidencias por momentos se tornó complicada, ya que la zona era de difícil acceso. Al lugar llegaron familiares de las víctimas, quienes mostraron su indignación, ya que sus parientes fueron privados de libertad por un grupo de encapuchados que vestían ropa oscura y sacados de sus viviendas sin razón alguna. Verificar a ver si realmente es o qué, pues uno desesperado tiene que ver qué hace, ¿no? Es otra solo uno. A la otra señora que anda son dos. A la escena también se hicieron presentes cuerpos de bomberos, quienes ayudaron al rescate del cuerpo de las víctimas, ya que una de ellas se encontraba semi-enterrada. Vamos a recuperar los cadáveres, ahí colaborar en el trabajo que a nosotros los compete como bomberos. La zona oriental del país en los últimos meses se ha vuelto blanco de los múltiples crímenes. Tan solo en las últimas 24 horas, la policía reporta al menos dos masacres de este tipo. Con imágenes de Israel Cortés, informó Ernesto Cornejo.